con ella. Bueno, parece que él tuvo como un break, tuvo como, da a entender como que se hubiera tenido algo con Melissa, pero que al no resultar esto, volvió hacia lo seguro. No es una posición, digamos, que es muy firme en él, ¿no? Muy decidida. Pero, como juzgar la vida de las personas tampoco es lo mío, solo respetar lo que ellos digan y lo que decidan. Finalmente, la felicidad de cada uno la maneja como uno lo quiere hacer. Pero vayamos con la parte anecdótica del fútbol del día de hoy. Ya sé que todos están llorando, decepcionados y todo lo demás. Los cuatro fantásticos vienen solo al Perú a correr a sus caballos, ¿no? Y de pasadita hacer un partidito de fútbol por ahí con Ecuador. Pero, Daisy Araujo se presentó en el partido de fútbol, en la zona popular, donde estaban los peruanos mañosones, criollones, y resultó que, pero yo creo, no hubiera querido estar en su lugar porque los mañosos la agarraron, la toquetearon por todas lados. Estas fueron imágenes difundidas por la televisión ecuatoriana. Mírenla, ella toda incómoda, nunca pensé verla, incómoda, Daisy Araujo, como ella misma se calatea siempre, pero se fue a meter pues ahí. ¿A dónde se fue a meter? A la vispero. Miren cómo la levantan ahí, ella. No, la levantaron, la abrazaron, la besuquearon, ¿no? Miren, todos así la miraban como si nunca hubiera visto una mujer en años. Parece eso que, ¿no? Se perdieron en una isla y acaban de ver una mujer que les acaba de llegar, así se ven todos ahí ellos. Y la otra, no sé qué tiene, parece que algo le cayó en el pelo que, miren, no sabía qué hacer, estaba sola. ¿A dónde estaba su...? A la otra estaba por otro lado. Su ex comadre, yunta amiga, estaba ahí. Y miren lo que hace, al estilo Dorita, al estilo Dorita. Bésame el trasero, es la nueva moda. Entre estas, entre estas señoritas. Ah, va, ella fue ahí a llamar la atención. ¿Cómo se haga eso? A muchas no les interesa. La cuestión es salir en las noticias. La cuestión es, a ver, buscar sus famosos cinco minutitos en que las cámaras las enfoque. ¡Gracias! ¡Gracias!